Lamentablemente el día de hoy ellos van a provocar a todas las regiones de Bolivia con su marcha. Ellos están queriendo imponernos en Santa Cruz, el día de hoy, un buipalazo. Es una falta de respeto. Gente malagradecida que viene a esta tierra buscando mejores días. Respeten por favor, no se dejen mandar. Ahora están viviendo bien. Con estas leyes, con estas normas, las cosas van a cambiar y ya no va a haber un pueblo agradecido. Ya no va a haber un pueblo que respalde todas esas cosas que ustedes están haciendo en contra de los cruceños, en contra de la tierra que les da de comer. No sean cuervos, la zanja que existe entre Oriente y Occidente. Esto es lo que están buscando. Les digo a la gente que primeramente nuestra bandera, nuestro amor, lo llevamos en el corazón, en la mente. Esta raza bendita y es de ese cruceño nacido y no nacido que viene y lucha por esta tierra. Un trapo no hace nada. Un trapo no nos representa. Nosotros, lo que nos representa es nuestra fortaleza, lo que hacemos todo el día a día, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, nuestra constancia, nuestra fe en Dios y el poder buscar unidad para la Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!